En esta nueva entrega del libro recomendado de la semana está la novela Satanás del escritor colombiano Mario Mendoza, autor de 17 libros que ilustran realidades y hechos ocurridos en Colombia, entre esos se destaca Satanás, publicado en 2002 y galardonada con el premio Biblioteca Breve. Satanás por lo menos lo mencionaba, sobre todo lo que ocurrió en Pozeto, con una persona que fue muy cercana a él, compañero de estudio que termina después de venir de la guerra de Vietnam, se vuelve loco y comete esta serie de crímenes en Bogotá que todavía se recuerdan y que termina allí precisamente en el restaurante Pozeto. Mario Mendoza lo refleja en su obra Satanás después de preparar la obra con muchos años, por la cercanía que tuvo con el personaje y nos regaló esa maravillosa obra. Que va a añadir que el escritor Mario Mendoza no solo se destaca con Satanás, también lo hace al publicar el pasado 22 de marzo del 2019 la novela de ficción Aquelarre. Más que el libro quiero recomendar leer a Mario Mendoza, un escritor bogotano que cada año publica una obra. Este año correspondió a su producción Aquelarre, que es una obra que él mismo le dice, es la ciudad gótica, pero es Bogotá. Estos dos libros de ficción prometen ser de interés para los amantes de la literatura y la historia de algunos sucesos colombianos desde la mirada de ese escritor. La importancia de leer porque te da un nivel cultural importante, te hace ver la vida con unas dimensiones diferentes a lo cotidiano, te hace universal, por eso la invitación a leer y qué bueno que Barranca Bermeja tenga el 31 de julio al 2 de agosto la feria del libro de Barranca Bermeja. Nuestro equipo periodístico Enlace Noticias seguirá incentivando a los jóvenes y adultos en la importancia de leer y conocer datos históricos que le ayudarán a entender la realidad y problemáticas que se viven actualmente. Gracias. Gracias. Gracias.